En esta sección recordaremos el concepto de tiempo de paro a tiempo discreto y lo extenderemos al caso continuo. Consideremos entonces que ωfp es un espacio de probabilidad. Veamos primero la definición en el caso discreto. Una variable aleatoria tau con valores en el conjunto de números naturales incluyendo el valor infinito es un tiempo de paro respecto de una filtración fn si para cada n mayor o igual a 1, el evento tau menor o igual a n es un elemento de la sigma álgebra fn. La condición que acabamos de mencionar significa que puede determinarse la ocurrencia o no ocurrencia del evento tau menor o igual a n con la información del proceso al tiempo n. En este caso discreto no es muy difícil comprobar que la condición tau menor o igual a n pertenece a fn es equivalente a la condición tau igual a n pertenece a fn. Por lo tanto tau es un tiempo de paro si y solo si el evento tau igual a n pertenece a fn. Vamos a ver un ejemplo de tiempo de paro. Consideremos que xn es una cadena de Markov de dos estados que empieza en el estado 0. Definamos la variable aleatoria tau como el primer momento en el cual la cadena llega al estado 1. Entonces tau es un tiempo de paro respecto de la filtración natural del proceso pues para cualquier n mayor o igual a 1 el evento tau igual a n se puede escribir de esta manera. El estado del proceso en los tiempos 1 hasta n-1 es 0 y el estado en el tiempo n es 1. Claramente este evento es un elemento de la sigma álgebra fn y por lo tanto tau es un tiempo de paro. Ahora veamos un ejemplo de algo que no es tiempo de paro. Sea tau el primer tiempo n mayor o igual a 1 tal que xn es igual a xn más 1. Entonces tau no es un tiempo de paro respecto de la filtración natural de la cadena pues el evento tau igual a n no pertenece a fn. Sin embargo dicho evento pertenece a fn más 1. Ahora veremos la definición de tiempo de paro en el caso continuo. El enunciado es similar y únicamente modificaremos lo que hemos escrito. Consideremos entonces ahora el caso continuo. Entonces tenemos la definición una variable aleatoria tau con valores en el conjunto El intervalo 0, infinito inclusive es un tiempo de paro respecto de una filtración ft, t mayor o igual a 0, si para cada t mayor o igual a 0 Tenemos que tau menor o igual a t Pertenece a f de t La interpretación sigue siendo la interpretación la interpretación sigue siendo la misma. Vamos a cambiar aquí la letra n por la letra t Entonces la condición tau menor o igual a t Entonces la condición tau menor o igual a t pertenece a f de t significa que puede determinarse la ocurrencia o no ocurrencia del evento tau menor o igual a t con la información del proceso al tiempo t En este enunciado estamos suponiendo que la filtración es la filtración natural de un proceso estocástico En este caso continuo no tenemos esta equivalencia Vamos a ver ahora un ejemplo de tiempo de paro en el caso continuo Consideremos que x de t es un proceso de poisson Y definamos a tau como el primer tiempo en el cual el proceso llega al estado 1 Entonces tau es un tiempo de paro Pues el evento tau menor o igual a t Es idéntico al evento xt mayor o igual a 1 Y este es un elemento de ft Ahora veamos un ejemplo de algo que no es tiempo de paro Sea s mayor que 0 fijo Y definamos tau como el primer tiempo t mayor o igual a 0 Para el cual el proceso tiene un salto entre t y t más s Redefinamos la condición en la definición de tau Como xt más s menos xt Mayor o igual a 1 Entonces tau no es un tiempo de paro Pues el evento tau mayor que t Se puede escribir como xt más s igual a 0 Y este no pertenece a ft Más explícitamente Tenemos que el evento complementario Más adelante utilizaremos el concepto de tiempo de paro Para enunciar el teorema de paro opcional Con esto concluimos la sección Más adelante utilizaremos el concepto de paso Baja de paro opcional Más adelante utilizaremos el concepto de tasan